¿Quién es que no te conoce? Soy la novia Yo estoy embarazada ¿Qué? ¡Ajá, embarazada! Yo soy de regalada Y yo sé que vas a ir conmigo Mi amor, qué gusto verte aquí Ay, te extrañé tanto ¿Por qué? Te había bloqueado, te extrañé Necesitamos hacer tantas cosas Te extrañé ¿Cómo que? ¿Cómo que mi amor? Mi novio, pues con él tengo dos años ¿Cómo que tiene dos años que conmigo tiene? Mi amor, te extrañé tanto Tengo que decirte algo muy importante ¿Quién es ella? ¿Por qué no la conoces? Como había un f***ado, es que no te pude contactar Qué suerte encontrarte aquí ¿Quién es ella? Que no te conoce Soy la novia Sí, es mi novia ¿Pero quién es esta recién aparecida, amor? La recién aparecida eres tú, porque yo Yo con él tengo dos años Yo tengo más con él, tengo cuatro años con él Amor, ¿por qué me estabas poniendo los c***os? Pero no pasa nada, yo te perdono lo que sea Yo sé que ha de ser una aventura ella La aventura serás tú, porque conmigo ya van antes Amor, pero es que con él tengo que decirte algo tan importante Si quieres, mándala ya, bolita Yo tengo que decirte algo tan importante para los... Que te manden a volver a ti Yo estoy embarazada ¿Qué? Sí, amor ¿Estás embarazada? Sí, pero ¿por qué me bloqueas? ¿Te necesitaba decirte importante? A mí no me importa que esté embarazada ¿Y será de él? No, no, no Salga, salga Pero si yo estoy embarazada Tengo un embarazo Ajá, embarazada Salga, no, no Pero si... Pero qué pasa si eres mi novio Es mi novio No, no, no te me lo acerques Amor, mira, amor Ven, vente conmigo Vente, yo te estoy... Estaba extrañando tanto ¿Qué te pasa? Esa te la hecha de regalada Esa te la hecha de regalada Y yo sé qué va a hacer conmigo Yo te extrañé tanto Salga, ¿qué te pasa? La recién aparecida La recién aparecida eres tú La recién aparecida eres tú Tú eres el c*** Yo no interro Tú eres el c*** Y tras de eso, según dice, te es embarazada No estoy embarazada, tengo un... De según de él, pero quién sabe Porque te ve... ¿Qué te vas a ver? Ve... Ah, te va a hacer... ¿Qué te pasa a ti? Vente conmigo, mi amor ¿Qué? ¿Qué pasa a ti? Amor, vente conmigo ¿Qué estás loca tú? Es más, si quieres nos casamos aquí mismo ¿Qué? ¿Casa tú? Sí, nos casamos aquí mismo Mira ¿Qué? Sí, mi amor, no era que yo aquí esperando un hijo tuyo Pero qué te pasa que ves que está embarazada Pero que tú estás loca Que estoy embarazada Y tú vienes y si... Eso es lo que tú dices que está embarazada de ti ¿Y tú qué estás...? Estuviste ahí en la cama Hicimos tru... No Pero es que se ve, se ve que eres re*** ¿Qué vas a saber? Vente amor, vente, vente, vente Es más, te espero en mi cuarto, en mi casa Ya sabes dónde buscarme, ¿ya? Regalame lo que eres Vente, vente Tú ya sabes dónde vivo Y nomás te está esperando Yo no la conozco, ella Vente, José ¿José? Ni se llama José por último ¿Sí viste? Ay, si tú... ¿Querés regalada? ¿Sí viste? ¿Sí viste? Claro, porque eres una re*** Ay, a veces como que se me va la memoria Ah, se te va la memoria Sí, sí, como no No, no, no Sí, tío, yo te decía que ni la conocía Amiga, amiga Amiga, es una broma Miren Ahí hay una cámara y acá hay otra No sé, mire, es una broma Así que ya está ¡Gracias!